Buenas noches, les agradecía el interés por esta charla y hoy día nos vamos a dedicar a los adolescentes. La semana pasada estuvo Anita con la charla de los niños, hoy día nos vamos a dedicar a los adolescentes. ¿Cómo poder acompañarlos en este tiempo de confinamiento? Primero que nada, es importante que podamos pensar en cuáles son las tareas del adolescente, en qué tendrían que estar los adolescentes o en qué están los adolescentes con su desarrollo. Por una parte, en primer lugar, ellos están en la formación de su identidad, o sea, quién soy, quién soy para los demás, cómo me ven los otros, quién represento en la sociedad, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que tienen que ver con cuál es mi ser se está gestando en este momento de la adolescencia. También, por otra parte, la diferenciación con respecto a la familia de origen, ¿no es cierto?, a los padres, a los modelos que venían siendo los habituales cuando niños, esos van cambiando y ellos se van sintiendo mucho más identificados con modelos externos, con los amigos, con los artistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los referentes de esta etapa están afuera, en el mundo de afuera. Por otra parte, está el desarrollo afectivo. Hay toda una efervescencia, ¿no es cierto?, de los impulsos, del desarrollo sexual, de las características de mayor reflexión, ¿no es cierto?, y ellos van probando sus afectos, sus emociones en los contactos con los demás. Son procesos que se dan, no se dan solo en el interior, sino que se dan, se construyen en el contacto con el mundo. La inserción social cobra vital importancia en esta etapa del desarrollo, ¿no es cierto?, es mucho más importante para ellos todo lo que está pasando afuera. Y la casa o los padres quedan como un espacio seguro, donde ellos pueden, saben que pueden volver, no es verdad, pero no es el lugar preferido para estar y para desarrollarse. La propositividad es otra de las tareas del desarrollo en esta etapa y consiste en ver cuáles son los sueños, cuáles son los desafíos, cuáles son las metas, cuáles son las esperanzas que el joven tiene y que lo identifica, que lo hace pensarse como una persona. Sigel es un autor que a mí me gusta mucho porque plantea una idea de la adolescencia o del desarrollo adolescente que es muy positivo. A diferencia de otros autores que plantean esta etapa como una etapa de carencia, de adolescencia, de adolescencia, ¿no es cierto?, de que le falta algo a este niño para transformarse en un adulto y que las hormonas los tienen revolucionados completamente, etc. Sigel dice que los adolescentes tienen mucha riqueza. Por una parte, porque dice que la mente del joven es plástica y cambia con la experiencia. O sea, cualquier experiencia que el joven tenga y que ensaye en el mundo con los demás es una experiencia que va a modificar su mente completamente y que le va a devolver una idea de sí mismo y una idea del mundo al cual habita. Por lo tanto, va a ser un ambiente que va a ser generalmente favorable para su desarrollo. Por otra parte, Sigel dice que el adolescente al buscar novedad, implicación social, al tener intensidad emocional y experimentación creativa, tiene una riqueza enorme. Dice Sigel, ojalá los adultos tuviéramos la chispa y el ímpetu del adolescente, ¿no es cierto?, la energía, las ganas de esa búsqueda, de esa inquietud, de esa flexibilidad, ¿no es cierto?, de tratar de ver las cosas de una manera distinta, de ponerse en distintas posiciones, de poder tomar de los demás lo que les gusta, etc. Por otra parte, Sigel también habla del mindset, que dice que es la capacidad que tienen los jóvenes de hacer mapas de la propia mente y de la mente de los demás. Por lo tanto, en esta etapa se empieza a gestar, ¿no es cierto?, esa capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, de poder reflexionar acerca de las experiencias, de poder transmitir lo que a uno le está pasando y poder pensar, proyectarse en qué le está pasando al otro cuando uno dice lo que le está pasando. Finalmente, dice Sigel, ¿no es cierto?, que con estos procesos de la poda neuronal y la milenización se favorecen muchas vías de conexiones neuronales que facilitan nuevas alternativas, nuevas opciones para poder enfrentar la vida, adaptarse al medio y hacer la propia vida. Por lo tanto, él dice, es un momento de la vida que es riquísimo y que hay que aprovecharlo. Pongámonos un poco en el contexto, ¿ya? El contexto actual que estamos viviendo es el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y por eso dice confinamiento. Estamos en una situación donde este evento es un evento catastrófico. Estamos viviendo múltiples efectos en la humanidad que son muy difíciles de elaborar y de sobrellevar para el ser humano. Hay muchas familias que están quedando sin trabajo, el aspecto económico se ha visto muy dañado, ¿no es cierto? Pero también la incertidumbre por la salud, este es un hecho universal, histórico, ¿no es cierto?, en muchos años no nos había tocado vivir algo así, no sabemos vivir con esto. No estamos preparados, los efectos son enormes, inmensos y en distintos planos. Se nos vino de golpe y se nos vino de una manera prolongada. Este es un estresor que ha durado mucho tiempo y que además es muy incierto, amenaza con la vida y nos obliga a adaptarnos sin saber cómo. No sabemos cuándo se resuelve tampoco, por lo tanto no podemos proyectar cuándo vamos a salir de esta situación. ¿Qué pasa con esta situación y con los jóvenes y con los adultos también en estos días? Por una parte estamos viviendo muchas restricciones, carencias y frustraciones. Hay gente que, bueno, todos lo hemos pasado mal, ¿no? Pero hay gente que lo ha pasado realmente mal, que lo ha pasado muy mal, y que tienen restricciones de distintos tipos y que han tenido que sobrellevar esta situación de una manera muy compleja. Hay pérdidas en los soportes psicosociales. ¿A qué se refiere esto? Todos los soportes que a uno le permiten funcionar en la vida y que lo hacen a uno ser feliz, trabajar, sentirse con poder, con poder hacer cosas, con poder lograr objetivos, con sentirse útil, con sustentar la autoestima, etcétera, etcétera, en este momento se ven coartados. Hemos tenido que recluirnos cada uno en nuestras casas y hemos tenido que arreglárnosla como podemos para poder continuar con la vida de una manera más o menos normal. Ya vamos a ver esto de más o menos porque no tiene mucho menos que más. Por otro lado, es un estresor, como ya les decía, es impredecible, incierto y prolongado. No hay vacuna, no sabemos si vamos a generar o no vamos a generar la inmunidad, no sabemos si vamos a enfermar o no, no sabemos si nuestros seres queridos van a enfermarse, no sabemos cuándo vamos a salir de acá. Los jóvenes no saben si van a poder terminar el colegio presencialmente o no, tampoco saben si el próximo año van a poder ir o no ir después del verano o si vamos a seguir en reclusión. Por lo tanto, ¿cuáles son estas consecuencias de esta caída, este desbarajuste, la pérdida del control sobre la propia vida, lo cual no es menor, el ver afectado el equilibrio de la estabilidad emocional y tener interferencia y empobrecimiento de la experiencia vital. Ha habido un corte en la experiencia vital y hemos quedado suspendidos. Cada uno de distintas maneras, pero eso es lo que nos ha sucedido a nivel psicológico. Estamos haciendo muchas cosas para adaptarnos a esta situación. Aquí hay una foto, ¿no es cierto?, donde aparece un papá con un hijo en brazo, con un computador en la cocina, ¿no es cierto?, tratando de adaptarse lo mejor posible a esta situación, a estas restricciones, a estas demandas que pone esta situación externa y que invade nuestra vida. Hay una cierta fantasía de normalidad, de normalidad en el ambiente, ¿no es cierto?, uno tendría que trabajar normalmente, uno tendría que rendir normalmente, uno tendría que tener la casa ordenada, como es normal, ¿no es cierto?, la familia tendría que estar contenta porque está junta, etcétera, etcétera. Pero la situación no es esa. Por eso digo que es una fantasía, y es una falsa fantasía, ¿no es cierto?, de que las cosas permanecen iguales. Ahora, no es sano pensar de que las cosas tienen que permanecer iguales, por eso lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros y con mayor o menor dificultad, es que estamos manejando la ansiedad y el estrés del confinamiento, por una parte, estamos enfrentando el teletrabajo, con lo difícil que eso es, porque el ambiente del trabajo no es el mismo ambiente de la familia, ¿no es cierto?, los límites son difusos, hay que modificar los estándares de rendimiento, ya que tenemos mucho más trabajo, o sea, el trabajo que estamos realizando ahora, generalmente es doble trabajo, con la familia y el trabajo, ¿no es cierto?, por lo tanto, hay que ajustar las expectativas y bajarlas, y tratar de ser compasivos con nosotros mismos y con los hijos, de manera de poder sobrellevar bien esta situación. Estamos elaborando duelos de distinto tipo, duelos por la enfermedad, duelos económicos, duelos que tienen que ver con la economía, con los trabajos, con no poder continuar, hay mucha gente que está cesante, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas a las cuales hay que renunciar, y a eso me refiero con los duelos. Y estamos finalmente administrando las emociones propias y las emociones de la familia. Esta imagen me gustó mucho porque esto se parece mucho a lo que aparece cuando uno se conecta por estas videollamadas de Zoom, ¿no es cierto?, cada uno en su cuadrícula, tratando de comunicarse con los demás, tratando de mantener la situación, como debiera ser, como normalmente es, ¿no es cierto?, pero finalmente cada uno confinado en su espacio, y en este caso los jóvenes, ¿no es cierto?, tratando de cumplir estas tareas que veíamos del desarrollo de una manera muy incómoda. Cada uno tratando de comunicarse con sus amigos, tratando de encontrar el refuerzo de los demás, el feedback de los demás, tratando de reconocerse en los otros, tratando de comunicarse con el medio educativo, escolar, etcétera. Por lo tanto, teniendo muchas dificultades para poder, por una parte, entretenerse, por otra parte, comunicarse y también crecer. Hay frustración de las necesidades psicosociales, como dijimos, y hay, ¿no es cierto?, repercusiones a nivel emocional, social, económico y en la vida cotidiana. Estamos, entonces, en una situación parecida a un tsunami. Me ha tocado estar en presenciar varias charlas y la comparación que se ha hecho mucho es de la situación actual con fenómenos de la naturaleza catastróficos, ¿no es cierto?, y así es como los jóvenes se están sintiendo, tratando de salir a flote, tratando de ver cómo continúan con la vida que tenían, cómo rescatan algo de los placeres que sentían, ¿no es cierto?, cuando podían estar en contacto con los demás, cuando podían tener logros, cuando podían hacer el deporte que hacen, cuando podían lograr una meta, cuando podían entender alguna materia, cuando podían juntarse con las compañeras en la mañana a copuchar, a contar los secretos, los deseos, los temores, los problemas. Cada uno trata de aferrarse a alguna tabla donde pueda continuar, de alguna manera, con este camino. Quise traerles esta encuesta que se llama Estamos Conectados, que es de Educación 2020, donde entrevistaron a 3.400 personas, entre ellos jóvenes, apoderados, directores de colegio, etc. Pero a los jóvenes, a los adolescentes, les preguntaron qué emociones representan mejor tu estado de ánimo actual. Y vemos acá, en esta parte, están en rojo las emociones más desagradables, digamos, y al lado derecho, en azul y verde, las emociones sentidas como más agradables por los jóvenes. Pero tenemos, por mucho, un alto porcentaje de jóvenes que plantea que, en primer lugar, un 63,5% dice que están aburridos. Un 41% dicen que están ansiosos. Un 34,6% dicen que están molestos, enojados y frustrados. Un 21% dicen que están solos y tristes. Un 21% también dicen que están asustados. Y un 1,1% dicen que están cansados. Los demás valores son muy bajos, entre 2,6% y 0,9%. Dicen estar felices en la casa, tranquilos, acompañados, entretenidos. En la misma encuesta, los alumnos responden que solo el 50% tiene los utensilios necesarios como para conectarse a su colegio y continuar su escolaridad, a los colegios, liceos, o a las universidades o institutos. Solo el 50% cuenta con algún aparato para conectarse. Y el otro 50% solo puede hacerlo ocasionalmente o nunca. El 50% de los jóvenes se conecta a través de un teléfono celular. Y entre el 80% y el 90% dice que no tiene tranquilidad en su casa para poder desarrollar sus estudios diariamente. Estamos compartiendo los espacios con la familia y está siendo difícil. ¿Qué pasa con esta imagen? Quise poner esta imagen porque ahí aparecen dos personas, externamente podrían ser un padre y un hijo, ¿verdad? Y claramente la imagen de este enredo en la cabeza y este caos podría ser la del hijo, con mayor probabilidad. También muchos de los adultos estamos así, pero en el caso de los adolescentes hay un torbellino de emociones, de impulsos, de emociones que están generando mucha confusión y mucha presión sobre su mente, sobre su psiquis. Por lo tanto, es muy difícil para él por una parte comunicarla y por otro lado a lo mejor ser comprendidos por nosotros o por los padres y cuidadores. Entonces, este adolescente podría sufrir un estado de interferencia emocional y su funcionamiento estaría un poco más desorganizado y sería más ineficiente en esta época de pandemia. Tenemos que la tolerancia al estrés y los recursos personales disponibles podrían disminuir, ¿verdad? Porque se ha hablado de este estresor prolongado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un estrés prolongado sucede esto, hay menor tolerancia al estrés y hay menores recursos personales disponibles. Y lo que sí está más alto es la vulnerabilidad a los afectos, los sentimientos de impotencia y las ideas que irrumpen, irritan, invaden, ¿no es cierto? Generan tensión y generan una respuesta menos adaptativa. Quizás muchos de ustedes tienen hijos adolescentes y han notado que a lo mejor algunas de sus respuestas han sido, han retrocedido en este tiempo o han manifestado respuestas que los sorprenden. ¿Por qué? Porque había logrado un nivel de adaptación mejor y ahora presentan esta serie de consecuencias que es producto de la crisis que estamos viviendo. ¿Qué pasa con la salud mental en general? Por una parte los trastornos en la salud mental se pueden manifestar a través de los cuadros clínicos. Cuando un joven o una joven ya tenía un diagnóstico clínico previo, por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, etcétera, podrían exacerbarse los síntomas de ese trastorno y empeorar el funcionamiento. Entonces ahí claramente tenemos que estar preocupados, tratar de continuar con los controles médicos a través de videollamadas, etcétera. O sea, es importante mantener los tratamientos en ese caso. Por otra parte, en segundo lugar podrían manifestarse los problemas de salud mental a través de un deterioro del estado personal en la salud mental del joven o de la joven. Esto se refiere a lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Que el nivel de funcionamiento se vea empobrecido, el nivel de adaptación a la situación se vea empobrecido. Entonces tenemos jóvenes a lo mejor con respuestas más agresivas, con respuestas más irritantes, irritables, jóvenes que a lo mejor no se quieren levantar en la mañana, no se quieren quitar el pijama, están durmiendo peor, están manifestando por ejemplo síntomas ansiosos como temores, como sentimientos de inseguridad o algunos síntomas depresivos como aislamiento, sentimientos de menos cabo, de no poder lograr hacer las cosas, mayor aislamiento, etcétera. Eso podría estar manifestándose de esa manera. Y en tercer lugar, y esto es muy importante en este contexto, son los contextos relacionales disfuncionales, o sea, que a partir de esta crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto?, aparecen una serie de reacciones en los miembros de la familia que nos hacen estar o más irritables o hace que se generen más roces entre los hermanos, que haya más dificultades entre ellos porque necesitan compartir los materiales, por ejemplo, el computador, o necesitan concentrarse cuando el hermano está en la ducha con la música muy fuerte, o que sienten que los dos permisos semanales son muy pocos, se sienten encerrados, etcétera, etcétera, y aquí el riesgo en estos contextos disfuncionales que se dan a partir de las exigencias del ambiente, podría ser que aparezcan conductas de violencia intrafamiliar, de maltrato entre los miembros de la familia, ¿no es cierto?, y ahí hay que estar con con mucha atención, prestar mucha atención a eso para poder atajar esas variables del ambiente donde estamos todos involucrados. En este contexto, entonces, la pregunta es ¿cómo se las van a arreglar los jóvenes y las jóvenes para cumplir las metas de la adolescencia? Si las metas de la adolescencia eran las que nombramos, ¿no es cierto?, que tenían todo que ver con el mundo de afuera, que tenían que ver con lograr tener una identidad, sentirse uno mismo, tener una representación de lo que ha sido la vida completa y poder materializar logros y materializar planes, ¿no es cierto?, ¿cómo van a poder hacerlo si están en este estado de reclusión y, por otra parte, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos en esto?, ¿no es cierto?, bueno, en primer lugar, ponernos en su lugar, ¿no es cierto?, pensar de repente qué estará pensando tu hijo, qué sentimientos estará teniendo, qué siente cuando se levanta, qué siente cuando se acuesta, cómo estará durmiendo, qué pasó con sus sueños, sus ilusiones, cómo verá el futuro, qué estará pensando del próximo año, cuáles son sus seguridades, en qué se afirma hoy día, qué necesitará de ti ahora, hay jóvenes que necesitan más añuñucos, más cariño físico, ¿no es cierto?, y habrán otros que necesitan un poco más de distancia, un poco más de permiso, quizás, para expresar su malestar, podría necesitar tiempo nuestro, podría necesitar conversar, o podría necesitar estar callados, ¿no?, podría necesitar sentirse cómodos, tener un lugar en la casa donde pudieran estar más solos, quizás, etc. En segundo lugar, entender que cada hijo, a cada uno de los hijos, le afecta de distinta manera la situación de estrés, y a esto lo llamamos vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad tiene que ver con dos aspectos, por una parte están los recursos internos del joven, que son la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración, la sociabilidad, las habilidades sociales, etc. Los recursos internos que él tiene o que ella tiene para enfrentar los desafíos en distintas situaciones. Y por otra parte, están los recursos externos, que pueden, en este caso, estar o no estar. Cuando hay espacios reducidos, no hay disponibilidad de recursos, hay preocupación por el trabajo, por la cesantía, hay falta de redes de apoyo, o hay enfermedad, hay muerte de algún familiar, ¿no es cierto? Los recursos externos no están disponibles para que ese joven y esa joven echen mano a eso para poder enfrentarlos, ¿no es cierto? Y cada uno de los hijos es distinto en esto, aunque vivan la misma situación, porque a cada uno le llega diferente, cada uno tiene distintos recursos, ve las cosas de distinta manera, se las arregla de distinta manera, se siente mejor para una cosa que para otra, tiene más alta autoestima o una autoestima más baja, ¿no es cierto? Tiene un grupo de amigos a lo mejor más apañador, más cercano, y a lo mejor otro de nuestros hijos no lo tiene, tiene un curso en el que se siente mejor, un profesor que lo ve, que lo distingue entre los demás, que lo hace sentir importante, etcétera, etcétera, y ahí lo importante es que nosotros estemos mediando la experiencia de los jóvenes, porque el nivel de adaptación de cada uno de ellos va a ser diferente, por esto de la vulnerabilidad. en tercer lugar, potenciar el rol de la familia, que es muy importante, ser un contexto seguro y protector, ¿ya? Un contexto en el cual ellos puedan sentir que están a salvo, que están protegidos, que están sus cuidadores atentos a sus necesidades, ser un contexto relacional sano, ¿no es cierto? No crítico, no punitivo, ser una, armar un ambiente que sea de validación para el joven, de reconocimiento, de afecto, de cariño, de hacerlo sentir importante, favorecer el encuentro y el diálogo emocional, ¿no es cierto? poder compartir con ellos cómo nos sentimos nosotros también, si estamos agobiados, si tenemos miedo, darnos permiso para estar bien y para estar mal también, poder conversar con ellos también acerca de sus propias emociones, dar permiso para que ellos puedan expresar su malestar, puedan expresar su rabia, puedan expresar su pena, puedan andar mal, y facilitar la satisfacción de las necesidades psicosociales, o sea, poder, en lo posible, facilitar el contacto con el mundo de afuera, con la familia más extensa, a través de videollamadas o a través de contactos por teléfono, qué sé yo, tratar de estar atentos y ver que ellos se contacten con sus amigos, puedan intercambiar espacios, no solamente de trabajo, estudio, sino que también de diversión, y administrar las polaridades del proceso familiar. ¿Cuáles son las polaridades? Por ejemplo, la dependencia y la autonomía. Es cierto que todos queremos que en esta época nuestros hijos estén siendo bastante autónomos, que se hagan cargo de sus cosas, que puedan cooperar, no es cierto, con el lavado de la loza, del almuerzo, que cocinen, o que se hagan cargo por lo menos de sus cosas, ¿no? Pero, ahí hay que equilibrar también con algunas conductas que ellos pueden tener de dependencia, ¿no? De querer que les hagan las cosas, de querer también regalonear, de querer descansar en el esfuerzo de uno. Ahí lo bueno es poder conversar de estas cosas y poder resolver si es que está haciendo mucho ruido o muchas dificultades en la familia. Por otra parte, poder manejar la polaridad de la proximidad y la distancia. poder definir con ellos los momentos en los cuales la familia se va a reunir. Es bueno que la familia tenga momentos donde se reúna a lo largo del día y esos rituales van haciendo también más predecible el entorno, la situación. Por lo tanto, es positivo que la familia se ponga de acuerdo y diga, bueno, vamos a desayunar juntos o vamos a almorzar juntos o a la hora de la noche cuando todos terminemos nos vamos a apuntar y vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. O los fines de semana, qué sé yo. Pero también es importante respetar la distancia o la intimidad de nuestros hijos. Ellos generalmente quieren estar con su puerta cerrada, escuchando su música o viendo su serie en algunos momentos y eso también hay que concederlo porque necesitan ese espacio de intimidad y necesitan poder estar procesando ellos estas cosas que les están pasando. Por otra parte, está la polaridad de la fortaleza y la debilidad, que es lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Poder permitirles estar bien y estar mal. A veces van a estar mejor y van a saludar en la mañana, otras veces van a ladrar o van a pegar un gruñido, ¿no es cierto? Cuando uno les pregunte cómo amanecieron o cómo están. Poder aceptar eso también, que estén a veces peor o que estén más débiles o que estén que les duela algo, que manifiesten alguna dificultad y uno poder ayudarlos en eso, apoyarlos. Otra polaridad es la estabilidad y el cambio. No es el momento de decir, bueno, tú esto ya lo habías logrado antes, sacaba la basura y ahora no lo estás haciendo, le da la comida al perro, etcétera, etcétera. No es el minuto como de esperar que las cosas que pasaban antes sigan pasando ahora tal cual, sin alteración en la familia. Tenemos que esperar un poco de cambio también, o sea, los espacios no son los mismos espacios, seguramente el comedor, el living de las casas no es el mismo espacio que teníamos antes de la pandemia, ¿no es cierto? Estará mucho más desordenado, más al lote, estará más sucio, etcétera. Tenemos que aceptar eso también y tenemos que ser compasivos, compasivos con nosotros mismos y compasivos también con los otros miembros de la familia que están ocupando el mismo espacio. Y finalmente, la polaridad de exigir y contener, o sea, por una parte exigir cosas y poder a lo mejor más que exigir ponerse de acuerdo, poder transar, negociar, ¿no es cierto? Y también al mismo tiempo contener mucho. les quise traer un picnic, ¿por qué? Porque no hay nada más relajado que un picnic, no hay nada más atípico que un almuerzo en forma de picnic, ¿no es cierto? en el suelo, con un chalón o con una manta o con etcétera, etcétera. Cada uno lleva lo que tiene, cada uno aporta lo que puede y se genera algo muy dinámico, muy entretenido y muy agradable para todos. Un espacio relajado, agradable, donde compartir algo rico y nutritivo. Esa es la idea que quiero dejarles con estos consejos, entre comillas, claro que no hay consejos, no hay consejos los mismos para todos, para todas las familias, cada familia es un mundo y cada uno tiene que ver en su familia cómo poder a lo mejor implementar algunas de estas ideas para resolver algunas dificultades que estén sintiendo en este momento. Entonces vamos a ir al pícnico a ver qué nos encontramos en cada canasta. Comunicación y empatía. Atender las señales verbales y no verbales que comunica nuestro hijo o hija. Favorecer momentos de comunicación y acompañamiento y resguardar la privacidad y el espacio personal al mismo tiempo. Darse un tiempo para conversar acerca de lo que está pasando. Comunicarle también nuestros sentimientos. Hablar de las cosas que están detrás de la conducta ya que esto disminuye la probabilidad de que él lo actúe o ella. Por ejemplo, los arranques de violencia. Aprender a escuchar, permitir que ellos propongan que sean proactivos. Apego expresar cariño, preocupación y cercanía. Ahí le puse el queque, el queque de mamá. Estar juntos, tener ritos de encuentros familiares, un almuerzo, la cena, favorecer el contacto con las redes de apoyo social tanto del padre, la madre o el cuidador como del adolescente. Nosotros también necesitamos apoyo. Así que hay que pedir ayuda. Cuando uno se ve sobrepasado hay que pedir ayuda. No criticar, corregir de un modo constructivo, apoyar la construcción de autoestima y seguridad personal. Calma y calma y ahí se me puso un cuadro que no, bueno, calma. Contener, disminuir el estrés y aumentar el bienestar personal y el del grupo familiar. Proteger al joven reduciendo riesgos físicos y sociales. Favorecer la toma de conciencia de las emociones intensas de los hijos e hijas, serenarse y autorregularse, no entrar en escalada. No reaccionar en escalada, sino ayudar a la otra persona a recuperar la calma para dialogar y así poder expresarse y sentirse escuchado. Y aquí hay una frase que es muy buena que yo me la repito muchas veces cuando estamos en situaciones así difíciles, no es contigo. Poder estar claro en que es una situación de mucho estrés, de muchas restricciones, por lo tanto, no es contigo. Si hay una mala reacción, una mala palabra, un estado de explosión, bueno, no es contigo y entonces calmarse y poder hablar, conversar acerca de lo que pasa. Actuar compasivamente con respecto a sí mismo y a los demás, aceptar estar bien y estar mal también. Si la situación sobrepasa al joven o a los padres de manera importante, consultar y pedir ayuda. Flexibilidad y tolerancia. Ser flexibles para liberar la opresión, la asfixia que produce esta situación crónica de restricción. Tratar de mantener rutinas predecibles, la certeza brinda seguridad. Tener una actitud empática frente a las exigencias o inconsistencias de los hijos. Dejar que las cosas sean lo que son, bajar las expectativas, bajar las expectativas. Contextualizar los síntomas en función de lo que se está viviendo. Poner límites claros y adaptados a la situación, modificables con consecuencias claras. Hacerlos participar de las tareas de la casa voluntariamente y con tolerancia frente a los resultados. Juego, creatividad y disfrute. Aportar contextos que incluyan experiencias lúdicas de humor y movimiento. Potenciar actividades recreativas como el dibujo, juegos de mesa, bachillerato, juegos en familia. Planificar actividades en conjuntos con la familia, por ejemplo, cocinar juntos, jugar, conversar, ver películas, etcétera, series. Controlar el tiempo frente a las pantallas con comprensión. En este punto es importante aclarar que las pantallas son la forma de comunicarnos hoy en día, por lo tanto, es muy complejo decir que hay que limitar, como se ha escuchado mucho, limitar las pantallas de los jóvenes. Lo que yo les diría más que nada es que hay que saber lo que ellos están viendo o hay que, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? porque la adolescencia es una etapa que va entre los 14 y los 20 y tantos, 24, 26 años. Por lo tanto, dependiendo de la edad hay que estar al tanto de lo que ellos están viendo, hay que cautelar que las horas de sueño se cumplan, ¿no es cierto? que no haya un desgaste físico excesivo porque eso irrita más, genera más complicaciones y menos posibilidad de enfrentar bien el estrés, ¿ya? pero ser comprensivo con esto de las pantallas porque es la vía de comunicación que tienen con el mundo. Y finalmente, la mentalización y reflexión. Alentar al joven a compartir sus sentimientos, ayudarlo, ayudarla a pensar acerca de esto, por ejemplo, ¿qué quisieras hacer al respecto? ¿Qué necesitas de nosotros para que te ayudemos? ¿Qué quieres que haga yo para poder apoyarte? Etcétera. Dar continuidad a los procesos de desarrollo, ayudarlos a generar nuevas habilidades y capacidades sociales y emocionales, apoyo en la educación online, contacto con los profesores y compañeros, etcétera. O sea, ayudarlos a que ellos se conecten, se comuniquen. Tener apertura a temas complejos, por ejemplo, ¿qué quieres saber? ¿Qué sabes tú de esto? Si es que ellos nos preguntan, ¿no es cierto? Y ser honestos también con las respuestas que les damos. ¿Qué te preocupa de esto? Por ejemplo, el tema de la muerte puede ser un tema que surja hoy por hoy en sus hijos. Y quiero terminar esta charla con un poco de sabiduría. Les voy a compartir frases que a mí me hacen mucho sentido y me ayudan y me ayudan mucho. Así que aquí van. Si la vida te ofrece limones, haz limonada. Lo encuentro fantástico. En general, lo que uno quiere es hacer sopa de zapallo. Pero bueno, si la vida te ofrece limones, haz limonada. Sácale brillo a los limones. Haz la limonada más rica. Haz limonada, haga limonada entre todos. Compartan la limonada, tómense la limonada, disfruten la limonada. ¿No es cierto? En vez de estar pensando en la sopa de zapallo. Y estos otros tres son el del taoísmo y del kung fu, que son muy útiles también. Enfatiza la no resistencia y la importancia de la gentileza. En las paces de kung fu, en la disciplina del kung fu, uno usa el movimiento del oponente para poder generar un movimiento nuevo. Esa es la invitación con sus hijos. Es poder tomar la fuerza que traen y poder agarrarnos de ese limón para poder generar el movimiento que queremos lograr con ello. Pararse en la corriente es un hecho contra la naturaleza. Uno debe seguir y fluir con ella. y quien no se opone no tiene oponente. Eso es. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!